Hola mis amigos de Conjacna, soy Maura Alcántara. Estamos en los estudios de Al Rojo Vivo, el lugar de trabajo de una persona que le vamos a dar a conocer su vida, ella como madre, como profesional, su fundación. Estamos hablando de nada más y nada menos de la periodista Sofía Lachaper. ¿Cómo estás Sofía? Ay Maura, un placer tenerte en los estudios de Al Rojo Vivo aquí en Telemundo. Un placer estar en este bello programa con Yagna, que para mí es un honor que me estén entrevistando acá en Miami. Háblanos de tu experiencia aquí en Telemundo. Pues mira Maura, la vida da unos giros impresionantes. Yo le doy gracias a Dios todos los días de que me hayas rescatado, porque solo Dios pone su mano milagrosa a través de otras personas. Y pues todo en la vida es un propósito. Ya han pasado más de 10 años de aquel día, del 9-11, y yo te diría que finalmente entendí que para todo en la vida hay un porqué. ¿Por qué? Pues porque hoy tengo mis hijos, tengo unos hijos maravillosos, tengo un esposo también muy bueno, donde hemos creado esta familia, una familia de amor, de fe, de trabajo. Y estar trabajando aquí en Al Rojo Vivo, en Telemundo, es muy especial porque esta cadena está creando nuevos programas, está dando la oportunidad al talento, tanto talento ya veterano como talento nuevo, a que aporten ideas en producciones. Y que no solamente nos limitemos a lo que es la noticia diaria. Entonces ya cuando uno va entrando a otra etapa de su carrera, como es la mía, que han pasado más de 17 años desde el inicio, ¿no? Es muy importante tú sentir que estás colaborando a que un producto salga bien. Y eso es lo que hacemos aquí. Por ejemplo, me han entregado parte de la responsabilidad de un segmento que se llama Cambiando Vidas, que es esas historias que a veces nos rompen el corazón porque es un drama, pero a la vez le buscamos la ayuda a la persona. Tratamos de que si le hace falta unos muebles, una silla de ruedas. Entonces también el periodismo es una cuestión de servicio. No tan solo de informar, sino de servir y ayudar. Y en eso estamos. Háblanos de tus dos tesoros, Jason y Máximo. Mira, Jason y Máximo son diagnosticados con autismo leve. Y también les tengo que dar gracias a Dios por eso, porque para los que conocen un poco de autismo, todavía muchos estamos aprendiendo, incluida yo, no se conocen las causas. Pero yo creo que más que preguntarnos el por qué, yo paré de preguntarme el por qué. Ahora yo digo, ¿para qué? Pues para ayudar, para servir, para ayudar a mis hijos, ayudar a otros. Y por eso te digo, todo tiene un propósito en la vida. ¿Por qué quedé viva después de un 9-11? ¿Por qué también luego de una operación que tuve, que pues casi pasaba del otro lado, también Dios puso su mano milagrosa allí? Sí, porque quería regalarme esas dos criaturas. Porque quería decir, Sofía, ¿sabes qué? Ahí te mando esos seres especiales, no tan solo para que tú los ayudes, sino para que a través de ellos tú puedas ayudar a otras madres. En este momento de mi vida, esa es mi misión. O sea, mi misión no es solamente el trabajar. El trabajar uno lo necesita, ¿no? Para poder vivir, pero no se vive para trabajar. Y me encanta, Maura, cuando una mamá me llama y me dice, Sofía, me está pasando esto. Y no tan solo autismo, o sea, todos los niños y los seres humanos que tienen necesidades especiales, son especiales, son más especiales que nosotras. Porque ellos sí conocen inocencia, la bondad, aprovechan la vida al máximo cada segundo. Y creo que a todos los seres humanos nos hace falta eso. Especialmente los que estamos trabajando con cámaras, con luces, que a veces piensan, ¿no? Y yo le doy bendito a Dios, gracias a Dios, que esa parte de humildad me la enseñó mi madre. Nada de esto es seguro, la vida no es segura. Entonces uno tiene que ser humilde. Y a través de los niños, y más los niños especiales, y los adultos con necesidades especiales, uno tiene que tener mucho sentimiento y mucha humildad para entender el mundo. Y no que ellos te entiendan a ti, sino uno entender el mundo a través de ellos. Yo estoy, no feliz, yo te diría gozosa. Porque soy una mujer de fe, porque he depositado mi vida en el Señor. Hace casi ya dos años, y me siento gozosa. La palabra es gozosa. La felicidad es algo pasajero, pero el gozo permanece. Y quiero ayudar, quiero seguir ayudando para que algún día, cuando ya yo no esté aquí, que el Señor me llame, mis hijos estén orgullosos. Como todas las madres, todas las madres queremos eso. A propósito de ayuda, sabemos que tienes una fundación, un paso a la vez. Mira, la fundación nació por un deseo de ayudar, ¿me entiendes? No es tanto para cosas económicas, quiero que quede claro. La fundación está para informar. O sea, yo me gusta que la gente sepa, que la gente se informe lo último, lo nuevo, los adelantos. Pero también para motivar. O sea, con mi ejemplo, con el ejemplo de otras madres luchadoras que quizá no están frente a las cámaras. Pero que tenemos algo en común, que se llama fortaleza y esperanza. Entonces, que la palabra no, no existe. O sea, cuando una madre de verdad se entrega, el no, no existe. No te pueden decir que tu hijo no puede hacer esto, que no puede hacer aquello. Tu hijo puede, pero hay que buscar esa área especial de tu hijo y desarrollarla. Entonces, eso es un paso a la vez. Y que la vida es eso. La vida es un paso a la vez. La vida no se puede llevar corriendo. ¿Cómo reconoce una madre cuando un hijo tiene esa condición especial? Pues mira, en el caso del autismo, aunque mi organización de un paso a la vez es todo niño con necesidad especial. Hasta un niñito que de repente no puede hablar bien, ¿no? Pero bueno, en realidad el autismo hay unos pasos básicos, hay unos signos básicos. El niño deja de mirarte, así como nos estamos mirando, el contacto visual desaparece, el habla, desaparece. Pueden estar hablando y antes de los tres años, ya eso sí está comprobado a nivel neurológico. El niño de repente se retrae y se encierra y ya no se comunica. El hecho del uso de las manos es otro síntoma muy característico del autismo. El niño empieza a manotear o a hacer muchas señas con las manos. Y también la retracción social. El niño se asusta, de repente no quiere estar en lugares donde hay otras personas u otros niños. Son uno de los síntomas básicos que todo padre debería estar pendiente. Porque lamentablemente, Maura, no tenemos, como dije, el por qué. Y por eso es que tenemos que estar alerta. Y los padres que entiendan algo. Uno a veces mira a los hijos con los ojitos del corazón, pero tenemos que entender que si usted ve algo raro en su hijo, no busque excusa. Busque a un médico. Para eso hay médicos que están capacitados en nuestro país. Ya sé que hay mucha gente capacitada y se están diagnosticando a los niños. Lo que sí está comprobado también es que la detección temprana, antes de los cinco años, y la intervención con terapias, es lo único que tenemos. Un caso de ellos es mi hijo Jason. Mi hijo Jason se retrajo por completo, dejó de hablar, de mirarme y todo. Hoy día es un niño de ocho años. Yo traté de llevarlo a los médicos, como es lo correcto, a los tres años más o menos. En unos cinco años de terapia, el niño ha dado un cambio, un cambio muy maravilloso. Y esa es la esperanza que te hablaba. ¿Pensabas tú que iba a pasar lo mismo con Máximo? En mi familia yo entendía que un niño no era suficiente. No es ser irresponsable, es que como no tenemos unos números determinados, ni científicamente comprobados, me senté con mi esposo y dije, bueno, ¿qué hacemos? O sea, tenemos la posibilidad en un 50% de que el niño tenga una vida normal y tenemos un 50% de que el niño adquiera la condición de autismo. Como no es algo científico, entonces pasamos al área de la familia. ¿Qué quiere mi esposo? ¿Qué quiero yo? Nosotros queríamos una familia donde hubiese mamá, papá y hermanos. Porque un día mamá y papá se van por ley de vida y quedan los hermanos. Entonces decidimos que teníamos que tener otro bebé. Se lo encomendamos al Señor. También nació con la condición. Pero te digo algo, Maura. Los cambios que han dado mis hijos, como muchos niños autistas, son admirables. Entonces creo que hay que prestar más atención a lo que ellos pueden hacer que lo que ellos no pueden hacer. Yo creo que es un mal del ser humano que no es positivo. El siempre enfocarnos en lo mal que hace el otro, en los trabajos, en la vida diaria. ¿Por qué empeñarnos en él no hace esto, ella no hace lo otro? Mejor hablemos de las cosas buenas que hace la gente. Igual los niños, sí, ella puede hacer esto, sí, él puede hacer otro. Eso nos facilitaría la vida. Entonces, sí fue un trauma, no te lo voy a negar, yo soy un ser humano. Pero con la ayuda correcta, con psicólogos, con ir a la iglesia, con preguntarle al Señor, con buscar grupos de apoyo que existen en todas partes, se consigue lo que se necesita, que es tener paz y amor y la paciencia para trabajar, para bregar con ellos. Y ahí te cambia tu vida en el trabajo, te cambia tu vida personal. Todo pasa a otro plano y el plano principal es sacar adelante a este ser humano. Y el hecho de tener a Dios como mi Salvador no vino por mis hijos, déjame decirte. Vino por una relación en el matrimonio, que estaba un poco grave y ya nada funcionaba. Aparecieron unos factores, apareció una persona que nos dio otro giro de lo que es la fe. Entonces yo tengo ahora en mi esposa y mi hija una comunicación con Dios. Yo a Dios lo visito, le hablo, no tengo la Biblia ahí cogiendo polvo. Ahora yo me entrego y lo visito. En vez de ir a visitar a una persona que no aporte nada a mi vida, yo dedico tiempo a Dios. Yo leo la Biblia. Yo la aplico en mi vida, después de mi trabajo, de mis hijos y de todo. Porque todos decimos que creemos en Dios. Y Dios está ahí, pero solamente lo llamamos cuando lo necesitamos. Y a Dios hay que incluirlo en todo momento de la vida. Y yo me siento gozosa. No creo que haya un momento en la vida donde yo me sienta más plena. Tengo 40 años. Más feliz y no es por la edad. Porque he entendido que la vida es un trayecto, es un pasar acá, donde al final sí nos van a pedir cuenta. ¿Qué hiciste en la vida? ¿Te dedicaste a ser egoísta solo para ti? ¿O hiciste algo por los demás? Empezando por tu familia. Luego el prójimo. ¿Ves? Entonces, yo a eso es que me baso. Ahora quiero que tú le mandes un saludo a Yagna y a todos los televidentes, a los dominicanos que siguen tu carrera y te despidas. Pues mira, yo quiero decirle más cositas a Yagna. Te voy a dar un beso, un abrazo cuando te vea y a otras tantas figuras importantes en la televisión de la época de nuestro amado Jackie Núñez, de nuestro amado Freddy Verasgoico. Esa época de hace más de 10 años que yo tuve el placer de vivir en República Dominicana. Entonces, respeto a las grandes figuras a las que están iniciando, pues les pido que busquen educación, que se pulan con seminarios y cosas. Al país completo, que quiero hacer más en mi país. O sea, yo estoy disponible, me pueden llamar, quiero aportar. Por ejemplo, ya te había comentado, la gente de Quiereme Como Soy, de la Fundación de Autismo y de otras entidades. Estoy viajando mucho, Maura, a la República Dominicana a hacer los segmentos de cambios de vida. Hemos hecho dos segmentos en Santo Domingo. Vamos a regresar y que cuenten conmigo. Yo soy una dominicana que ya regresó una vez al país, que tuvo un tiempo separada, pero que regresa, aunque esté en Miami, a aportar a mi país. A mi país y al resto del mundo. Así que aquí estoy a la orden, todo el que me necesite ahí estaré, siempre y cuando sea por una buena causa. Maura Alcántara, desde los estudios de Al Rojo Vivo, seguimos con Jackie. Gracias.